Por favor, mis campeones y campeones, muy buenos días, qué gusto encontrarnos en este compartir académico, en este compartir de conocimiento, 23 de febrero del 2021, hora de lengua y literatura. Me responden a la lista, por favor. Joshua Ariel. Gabriela Fernanda. Presente. Ariana Naomi. Presente. César Ismael. Presente. William Daniel. William Daniel. Maite Yesabel. Presente. Bayron Camilo. Presente. Juan Fernando. Presente. Alison Judit. Presente. Dominica Belén. Presente. David Alejandro. Presente. Nicolás Alejandro. Nicolás Alejandro. Alondra Samira. Presente. Jorge Alejandro. Presente. Ariel Mateo. Presente. Alan Fernando. Presente. Carlos Zaid. Está presente, pero no puede hablar, Lisa. Ok. Sí, ya me respondió acá, presente. Gracias. José Antonio. Presente. Keila Jenice. Presente. Alison Carolina. Alison Carolina, sí está. Fernando Marcelo. Fernando Marcelo. Presente, licenciado. Dylan Giovanni. Dylan Giovanni. Fabricio Patricio. Presente. Richard Mateo. Richard Mateo. Presente. Dylan Aron. Presente. Jennifer Alejandra. Presente. Daniela Alejandra. Presente. Alison Michelle. Enrique Sebastián. Presente. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a iniciar con nuestras ponencias. ¿Puedo mantener la cámara apagada? Es que se me cuelga ahorita la cámara, o sea, la clase. Perfecto, no hay problema. Ya le prendo cuando me toque. Ok. Bien. Compartan, por favor, pantalla, el equipo que le corresponde la disertación el día de hoy. Lisa, me da un segundito, por favor. Por supuesto, no hay problema. Mientras tanto, los demás, por favor, nos empezamos a listar con nuestro texto en la página 122. Sí, en la página 122. 123. A ver, eso ya trabajamos. A ver, vamos con la página, perdón, la página 126. Deberíamos estar en la 126, 127 y la 128, ¿verdad? Esto le dicen. Es que está con problemas de internet, no. Se quedó en negro. ¿Le puedo compartir ahora? Por supuesto. Se ve ahí, dice. Está cargándose. Ahora sí se visualiza. Ya. Muy buenos días, Magister Alex Gualotuña, encargado de la asignatura de Lengua y Literatura. Compañeros presentes, el día de hoy, el grupo número 3 va a dar la disertación sobre el tema aspectos formales de un texto en el contexto sociocultural. Los integrantes del grupo 3 son Camilo Encalada, David Hidalgo y Aarón Ruiz. Para empezar, podemos decir o nos hacemos la pregunta, ¿qué es el contexto sociocultural? El contexto sociocultural se refiere a la relación sociedad-individuo que se concreta en un contexto sociocultural, en el cual cada sujeto recibe de manera singular y simultánea las influencias sociales a sí mismos, en donde el hombre actúa de manera individual o colectiva, reflejando los aspectos sociales más generales. Una vez comprendido lo que trata lo sociocultural, podemos seguir en el ámbito con el que se relaciona con el lenguaje. La relación entre ambos, entre ambas situaciones, lo social y lo cultural, se entienden al considerar el lenguaje como una actividad social completa, una actividad que lleva en sí relación dialéctica y que se somete o intriga las normas controladas por cada cultura. Podemos visualizar aquí un pequeño organizado gráfico. Hablar una misma lengua no significa señalar que la usemos todos de igual manera. De hecho, las personas de edades diferentes hablan distinto. Estos niveles socioculturales diferentes o de distinta procedencia geográfica hace que cada uno tenga una diferente forma de expresar lo sociocultural. A continuación, mi compañero Aarón Ruiz, complementando el tema. Muchas gracias y buenas tardes. El contexto sociocultural depende también de las variaciones lingüísticas. Entre estos tenemos el geoelecto por la zona geográfica en la que transcurre lo hablado, el socioelecto de cómo la sociedad de determinada zona afecta a los hablantes y el cronoelecto, debido a que la época también incluye bastante en el cambio de percepciones sobre el contexto sociocultural. También tenemos los registros de habla, que los cuales se dividen en situaciones formales y situaciones informales, con jerarquías asimétricas y simétricas respectivamente, con la jerarquía asimétrica siendo un registro formal y culto, y la jerarquía asimétrica siendo un registro formal e informal y más coloquial. Posterior a esto, tenemos la llamada realidad del contexto sociocultural, ya que este depende de ciertas necesidades, como la percepción de la realidad y las preconcepciones que tenemos de cada una de estas, y los procesos cognitivos personales y colectivos de cada ser humano, además del conocimiento y el aprendizaje que se dan a este tipo de lenguas y cómo se manejan entre en sociedad e individualmente. A continuación, mi compañero Camilo Encalada. Gracias. A mí me tocó sobre el contexto sociocultural. El contexto sociocultural está construido por condiciones sociales debido a las circunstancias o las variaciones lingüísticas que se encuentran en lugares cuando estás en un lugar social, con la comunidad situada, como puede ser en las escuelas o en el trabajo, o como familiares. Gracias. Si puedes pasar, David, la otra imagen. Manifestar los significados y sentidos culturales de un ser de medio de comunicación. En este sentido, es señalar la necesidad de estudiar interacción con una variación lingüística que no vas a encontrar como otra persona habla con tu forma de hablar. Gracias. Podemos visualizar aquí un pequeño organizado gráfico explicando un poco más a fondo el contexto sociocultural. Por ejemplo, las variaciones lingüísticas que son el geolecto, el sociolecto y el cronolecto y los registros del aula que se dividen en dos, situaciones formales e informales. En las situaciones formales tenemos la jerarquía asimétrica, el registro formal, ya tenemos la asimetría, el registro informal y coloquial. Estas son las fuentes bibliográficas que hemos utilizado el grupo número 3 para desarrollar la detectación. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Gracias, campeones. Excelente. Muy bien. Aplausos, por favor, para el equipo. Muy bien. Antes de olvidarme, por favor, entre ustedes, el coordinador o coordinadora que asumió el liderazgo en cada uno de los equipos, inmediatamente, conforme van disertando, vayan compartiéndose las presentaciones. Los organizadores gráficos, todas las presentaciones. ¿Por qué? Porque esto usted debe cargar a la carpeta portafolio trabajos en equipo. Entonces, ahí le cargan todos, por favor, esos trabajos. Y de igual manera, esa información les va a servir también para ampliar los organizadores gráficos que usted va a diseñar. ¿Ok? Hagamos, por favor, el registro de información en nuestro texto para poder diseñar el organizador gráfico correspondiente. Es importante manifestar que en el texto este tema es bastante limitado. Es por ello que los compañeros del equipo han investigado y han ingresado información relevante. Entonces, por favor, de este tema, también respaldarse en la presentación que hicieron los compañeros. ¿Correcto? A ver, vamos. Página 196. Perdón, 126. En la página 126 pinte el macrotítulo. Aspectos formales de un texto con texto sociocultural. En esta página nos vamos a encontrar con los dos únicos párrafos de todo el tema. Hasta la 128 son los dos únicos párrafos que vamos a trabajar. Entonces, en el párrafo número uno. Sí, en el párrafo número uno. En la tercera línea, idea principal. Relación entre el texto y el contexto sociocultural. En la siguiente línea, como idea secundaria, ambiente social y cultural. Y cuatro líneas más abajo. Contexto sociocultural influye. Y en la siguiente línea, en una obra. Y finalmente, en el párrafo número dos de la página 126. Idea principal. Buen lector. Y en la misma línea, como idea secundaria. Investigar el contexto sociocultural. Y en esa lectura de la página 127 y 128, póngale una llave grande de Caracas sin agua. ¿Ok? Que nos hace referencia a la lectura relacionada con un contexto sociocultural. A ver. Vamos a explicar. Brevemente. Este contexto sociocultural. Cuando usted escuche la palabra contexto, es todo lo que circunda, lo que se encuentra alrededor, lo que forma parte de contexto. Y como estamos en el plano literario, en el plano lingüístico, estos aspectos formales de un texto, hacen referencia a la influencia del contexto social y cultural. Ejemplo. Aquí en el Ecuador, se escribirán textos. Se compartirán comunicaciones, conversaciones, con respecto al primer grito de la independencia. Por ejemplo, 10 de agosto de 1809. Porque ese es el contexto propio del Ecuador. Pero si vamos a dialogar en Colombia con respecto a este mismo tema, el contexto cambia. Por lo tanto, el impacto del diálogo no será al 100%. Porque hasta cierto punto, será casi irrelevante para el contexto colombiano. En el contexto colombiano, lo tomarán simplemente como una parte informativa. Saber que el 10 de agosto de 1809, se dio el primer grito de independencia en el Ecuador. Y pare de contar. Para ellos, el contexto deberá ser desarrollar toda una conversación, todo un texto relacionado a las fechas independentistas colombianas. Porque ese es el contexto que les cumple conocer a ellos. Entonces, en todos esos contextos, la parte social, las clases sociales, los niveles de educación, las partes económicas, las partes laborales, las partes de la comunidad en sí, van a incidir notablemente el momento de hacer el análisis de un texto. Y como todo esto también se asocia a la cultura, la cultura juega un papel importante. Juega un papel importantísimo. Y dentro de esta cultura, viene lo que mencionaba el equipo. Existen dos formas lingüísticas. Dos elementos lingüísticos que complementan la cultura. Para poder formalizar una conversación, un texto, un diálogo, un escrito. Las variaciones o los elementos lingüísticos formales y los elementos lingüísticos no formales. La formalidad se da por las normas de escritura, por las normas del hablar, por las normas del escribir, por la estructura gramatical. Mientras que la parte no formal, los elementos lingüísticos no formales, son propios de la cultura coloquial. Es decir, propios del pueblo. En un lenguaje cotidiano vendrá la expresión, vendrá ese humor negro, vendrá la ironía, vendrá el sarcasmo. Vendrán todas esas situaciones que son parte de un bagaje cultural. Pero en la situación formal, ahí nos reglamentamos por los lineamientos establecidos, por los diferentes organismos que regulan el manejo y la aplicación de nuestro idioma español. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Creo que estamos bastante claros, ¿verdad? Muy bien. Felicitaciones al equipo. Continuamos con el equipo siguiente. Pueden compartir pantalla, por favor. Ya se visualiza. Pueden iniciar. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. El día de hoy, mi grupo conformado por Dylan Pérez, José Mena, Fernando Pazmiño y mi persona Jennifer Singaña, realizaremos la disertación del tema, aspectos formales de un texto, punto de vista. A continuación, mi compañera. Punto de vista es más que la perspectiva de la audiencia en cuanto a los eventos, de la narración, o tu punto de vista frente a alguna situación o acontecimiento. Ejemplos de algunos puntos de vista son Night, que es una obra de Ellie Winsill desde la perspectiva de una sobreviviente del holocausto en un campo de concentración. La segunda sería la odisea, que se cuenta desde dos puntos de vista diferentes. La primera parte se cuenta desde la primera persona y la segunda en tercera persona omnisciente. La primera parte muestra los pensamientos de Odysseus y el anhelo de llegar a casa, y la segunda parte muestra las distancias que irá para proteger su hogar una vez que llegue. Y en 1984, escrita por George Orwell, que está escrita en tercera persona limitada, lo que limita la capacidad de Winston, el personaje principal, para comprender completamente las ramificaciones de su decisión de rebelarse contra el opresivo gobierno de Oceanía, de lo cual va su historia. A continuación, podemos ver un claro ejemplo sobre los puntos de vista. En la primera persona se puede ver que es contada usando el yo o el mío. En la segunda se puede ver a la tercera persona limitada. Se puede usar el él, ella, ellos y describe los eventos desde su punto de vista. En la tercera persona omnisciente, se puede acceder a los pensamientos o sentimientos de cualquier personaje. Los argumentos y el punto de vista del autor. Los autores se basan en hechos que son juzgados desde su perspectiva. Entonces, cuando un autor desarrolla un punto de vista, necesita de argumentos que sustenten sus ideas. Este elemento ofrece variedad al punto de vista, donde también pueden ser contribuidos a partir de argumentos y contraargumentos que enriquecen el discurso lingüístico y permiten que las personas desarrollen buenas posturas. A continuación, mi compañero va a explicar un ejemplo. En este ejemplo se expone de manifiesto el punto de vista del autor frente al avance tecnológico y su relación por los procesos de comunicación mundiales. El autor utiliza un argumento y contraargumento a partir de la premisa que se le presenta para dar una mejor explicación del tema. Gracias por su atención. Muy bien. Aplausos para el equipo, por favor. Gracias. Muy bien. Dicen. Dígame. ¿Puedo apagar la cámara un rato? Este día acaba de llegar a mi casa y tengo que desinfectar un poco. Por supuesto, no hay problema. Ya, gracias. En un ratito regreso. Ok. Bien. Trabajemos con nuestro texto para identificar ideas principales secundarias y luego retroalimentamos. Página 130. Y la 131. Porque la 132 es un complemento de la lectura de la 131. Entonces, en la 130 vamos a trabajar con dos macro párrafos. Enumérenles, por favor. Uno y dos. Y en la página 131 vamos a tener tres párrafos. Ok. Ya. Página 130. Pinte el macro tema. Aspectos formales de un texto. Punto de vista. Punto de vista. Bien. Vamos con el subtema. Pinte puntos de vista. Punto de vista. Párrafo número uno. El punto de vista va a ser la idea principal. Vamos con las ideas secundarias. Primera línea. Párrafo uno. Autor o autora de un texto. Autor o autora de un texto. Autor o autora de un texto. Ideas secundarias. En la misma línea. Literario. En la siguiente línea. Realizar comentarios no narrativos. Y en la misma línea. Dejan ver su opinión. Dejan ver su opinión. Vamos al segundo párrafo. En el segundo párrafo. Idea principal. Textos. Índole periodística. Idea principal. Textos. Índole periodística. Ideas secundarias. En la siguiente línea. Artículos de opinión. En la siguiente línea. Puntos de vista. Y dos líneas más abajo. Modo directo. Página 131. Pinte el subtema. Los argumentos y el punto de vista del autor. Los argumentos y el punto de vista del autor. Se convierte este título. Este subtítulo. En idea principal. Vamos con ideas secundarias del primer párrafo. Primera línea. Autor. Desarrolla un punto de vista. Autor. 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 En la misma línea. Argumentos. Párrafo número dos. Idea principal. Diversidad de puntos de vista. Idea secundarias. En la misma línea. Argumentos y contraargumentos. Perfecto. Ya. Entonces. Vamos. A revisar. A retroalimentar. El segundo aspecto formal. De un texto. ¿Cuál era el primer aspecto formal de un texto? ¿Cuál era? El equipo anterior lo. Lo disertó. ¿Cuál era? El contexto. El contexto sociocultural. El segundo elemento. Es el punto de vista. O los puntos de vista. Cada uno de nosotros. Si es que leemos un texto. Sea literario. O sea periodístico. Estamos en la capacidad de emitir nuestro propio punto de vista. Pero ese punto de vista tiene que ser sustentado. Tiene que ser argumentado. Y contraargumentado. Argumentado. Para nosotros. Manifestar ideas. Pensamientos. Criterios. Reflexiones. Sobre una base. Informativa. Obtenida. Previamente. Citar. Fuentes. Bibliográficas. Citar. Textos. Citar. Diferente. Tipo de elementos. Que permitan ratificar. Esos argumentos. Y si estoy contraargumentando. De igual manera. Sustentar. Mi punto de vista. Que resultará. Contrario. Para lo que está manifestándose. En ese texto. Sea. Un texto oral. O sea. Un texto escrito. No perder de vista. Que los puntos de vista. Necesitan. Sí o sí. De argumentos. Y contraargumentos. No podemos emitir. Puntos de vista. Sin tener una base. Concreta. Que los ratifique. O que ratifique. Mi punto de vista. Porque si no. Eso quedaría descompensado. Y se convertiría. Meramente. En. En algo fugaz. En palabras dichas. Pero que no tienen. El sustento correspondiente. Entonces. Los puntos de vista. Por favor. Hay que. Diferenciarlos. En ese sentido. Concedido. Basados. En los argumentos. Y contra. Argumentos. Correcto. De ahí también. Que. Si nosotros. Vemos. Los artículos. De opinión. Escritos. En revistas. O escritos. En periódicos. La persona. Que escribe. Y emite. Su punto de vista. Tiene que ser muy directo. No andarse. Por las ramas. Como se dice. Porque tiene que utilizar. Un lenguaje directo. Para que la audiencia. Pueda entender. Para que la audiencia. Pueda asimilar. Esa información. Y no se quede en la nebulosa. Que sea clara. Precisa. Y concisa. Indudablemente. Con argumentos. Válidos. Perfecto. Muy bien. Felicitaciones al equipo. Y finalmente. Si no mal recuerdo. Tenemos. El último equipo. ¿No es cierto? Para el día de hoy. Sí. Ok. Tengo al equipo número cuatro. Por favor. Compartan pantalla. El equipo. Perdón. El equipo. Ah no. Solo dos equipos tenemos. Hemos terminado. Entonces. Las ponencias del día de hoy. Para el día de mañana. Entonces. Los restantes equipos. Reitero. Compartan por favor. Las presentaciones. De los cuatro equipos. Para que tengan todos. Y puedan ya. Diseñar. Los organizadores gráficos. Ya voy a crear. De igual manera. Las tareas. En Educai. Para los organizadores gráficos. De estos equipos. Que estamos desarrollando. Recuerden. Hasta aquí. Dos talleres. Pendientes. En el texto. Para ir desarrollando. Que. Una vez que finalicemos. Las disertaciones. Ahí. Vamos a trabajar. Con el texto. Para reforzar. Y retroalimentar. A través de esos talleres. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Les agradezco por su atención. Hemos terminado la clase. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Bye.